El líder comunitario Papo Cristian anunció la celebración de la octava cruzada nacional contra los disparos al aire en esta Navidad. La marcha comunitaria que se celebra todos los años en el residencial Manuela Pérez tendrá como punto de encuentro el centro comunal de este lugar y culminará en la concha acústica frente al cuartel general de la policía. La actividad se celebrará el jueves primero de diciembre a las 10 de la mañana. La información se ofreció en una conferencia de prensa donde estuvieron presentes legisladores de ambos partidos, el alcalde de San Juan y Tobabaja, el superintendente de la policía, el secretario de justicia y el presidente de la UTIER.